... Es una escuela generativa, esta escuela tiene un rendimiento en las evaluaciones excelentes y vinimos a ver el operativo. En estos momentos hay más o menos 40.000 niños dando esta evaluación y estas evaluaciones nos han servido para definir iniciativas que vienen dando resultados, como todas las iniciativas relacionadas con la lectura y como la iniciativa que terminó la primera, Matemáticos 3.0, que tiene como objetivo conseguir que los chicos se interesen por la matemática. Hoy tuvimos una prueba de lengua y bueno, estuvo fácil. Estaba media nerviosa. Me llamo Daniel. Había ejercicios de multiple choice y eso me gustó. Acá en la escuela leemos mucho así que no me costó. Una de las consignas y una de las premisas que tiene la escuela principal es trabajar sobre toda la lectura. Todo el tiempo es permanente y creemos que es la base para cualquier aprendizaje de la lectura. Estas evaluaciones forman parte de la estrategia que tienen el Ministerio y la Universidad para definir nuevas iniciativas que mejoren la calidad educativa. Gracias. 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 Gracias.